Los triunfos incluiste siempre tus sueños, de si no fincaste tu éxito en la desdicha ajena y si tus logros no hieren a tus semejantes. Es sobre todo si usaste tu cabeza tanto como tu corazón, si fuiste egoísta o generoso y si amaste a la naturaleza y a los niños y te preocupaste por los ancianos. Me voy a permitir entregar un reconocimiento y les quiero pedir una disculpa a todos los niños de la escuela porque tuve que escoger a tres para esto, ¿verdad? Yo sé que se me van a sentir muchas niñas, muchos niños, porque tuve que escoger tres niñas de la escuela. En este caso son las de sexto grado y no porque hayan llorado más, no fue eso la lección. Fue muy difícil escoger a quien me ayudara a entregar este reconocimiento que dice, profe, para que no lo olvides y para que lo tengas presente siempre. Por su excelente labor y dedicación a la profesión docente de enero de 2008 a abril de 2012 en la Luroche. Muchas gracias, profe Sergio.